Al principio parecía una pronta solución y después vimos que, bueno, se estaba complicando porque, bueno, con el tema del tiempo teníamos a Patricio incomunicado. Dimos, a través del delegado, esperamos a ver una respuesta de la empresa como corresponde. Como vimos que esto se estaba demorando, bueno, y la preocupación del delegado y la preocupación del señor intendente municipal, concurrimos a la UMIC y, bueno, a través de una solicitud del sector de la UMIC que nos solicitaba una serie de requisitos que lo pudimos cumplimentar. ¿Qué es la situación que se hizo para destrabar esta situación que tenía precisamente la población y los convencinos de Patricios? Bueno, nosotros, como lo explica bien Marcelo, nosotros tomamos conocimiento en día que nos vinieron a informar de que había problemas en la localidad de Patricios y, bueno, hicimos las gestiones como una gestión más, más allá de la urgencia de manifestarle al contacto que nosotros tenemos de la empresa porque, bueno, lo que es el derecho del consumidor ha avanzado tanto que ya hoy la mayoría de las empresas tienen determinados sectores que están afectados para tratar directamente con defensa del consumidor. Así que, bueno, lo que hice es que en presencia de él fue llamar directamente a una de las encargadas de la empresa, lo que se llama la Ejecutiva Regional que en ese caso abarca a ocho municipios, específicamente trata también con nosotros y, bueno, explicarles que había posibilidad de que se iniciara una pueblada porque es lo que no habían puesto el conocimiento, de que desde el mes de diciembre, finales de diciembre, se había desatado una tormenta que había dejado a varios usuarios sin servicio. Y, bueno, aprovechando la ocasión, también le manifesté de que no había señales con el tema de la telefonía celular porque, en realidad, los casos que llegan a la oficina son casos aislados. Entonces, cuando son casos aislados y cada uno, en particularmente, viene a manifestar cuál es la incomodidad o la interrupción del servicio, que no hay señal, nosotros vamos pasando caso por caso. Pero, bueno, aprovechando la situación de lo que había sucedido y que eran varios los afectados, pedimos que, bueno, que se acelerara, más allá de que, bueno, una de nuestras compañeras también era damnificada porque trabaja en la oficina y es de la localidad de Patricios y sabíamos que había hecho una queja, cuál era el problema, más o menos, pero no sabíamos que el daño había sido grande. Bueno, inmediatamente al otro día tuvimos una respuesta de que ya había personal técnico en el lugar y que en los próximos días se iba a tratar de solucionar. Y, bueno, hoy nos vino a informar Marcelo de que ya la mayoría de las personas tenían los equipos nuevos. Quiero aclarar que nosotros todavía de la empresa no tenemos una confirmación efectiva de la solución del 100%, digamos, de los usuarios. Con esto no quiero decir que no sea cierto. Pero lo que siempre le pedimos a la empresa es la terminación del trámite, es decir, que informe qué es lo que se ha hecho, porque una de las cosas que nosotros nos preguntábamos era particularmente cómo va a ser la facturación, si va a cambiar, cómo se va a ser utilizado el servicio, qué cambios le implica al usuario, porque no es solamente, digamos, ponerse contento por tener el servicio, sino también todo lo que rodea. Es decir, dentro de nuestra ley de defensa del consumidor tenemos el famoso artículo cuarto, que es la información veraz, detallada y suficiente al usuario de cómo va a poder hacer uso del servicio, cómo se le va a facturar y todo lo demás que está relacionado con la prestación misma. Bueno, acá hay que hacer un paréntesis. El servicio de telefonía no funciona bien en todo el distrito, pese a que algunas empresas han invertido en antenas. En el caso de Frens se colocó una, pero no llega ni a 12 de octubre, ni a la niña, ni a la zona rural. Y así podríamos poner otros ejemplos más, ¿no? Sí. Vuelvo a repetirte lo que te dije al inicio de la conversación. Nosotros siempre tenemos casos aislados. Y como son casos aislados, lo que a veces le pedimos a la gente que nunca nos trae las cosas, es que cuando los reclamos son masivos, tienen mayor efecto. Que es lo que pasó acá en Patricio. Es decir, yo me traje acá a modo de ayuda, claro, que le habíamos pedido a Carlos Giotto una nota, si podía ser firmada por la mayoría de las personas, que bueno, la tengo acá, donde esto resuena. Porque no es lo mismo que venga una persona y te diga que más allá, sin desmerecer, que su reclamo es importante, pasa a ser importantísimo si en vez de ser uno son 20 o son 30. El tema de las señales de las antenas no es un problema solamente de, ni de 9 de julio, ni de las localidades vecinas. Esto pasa en casi todas las localidades y en todas las ciudades. Pasa en Bragado y en todo lo que son localidades vecinas de Bragado. Es decir, el sistema de lo que es antenas tiene que tener, en primer lugar, no solamente una resolución a partir de defensa del consumidor, sino de los organismos de control. Es decir, los organismos de control tienen que pasar a cumplir la función para la cual fueron creados. Y dentro de la normativa está, si se va a brindar un servicio en una determinada ciudad, es decir, cualquiera te llama de cualquier empresa, de las que sabemos que son las tres que prestan el servicio en nuestro país, te llaman, te ofrecen un servicio y a veces no saben ni dónde vivís. Entonces no saben si en esa zona llega la señal o no llega. Entonces parte de nosotros también es hacer el reclamo y vuelvan a vestir. Si el reclamo es masivo, si pasa en otras localidades, nosotros los recibimos, no tenemos ningún problema de poner en conocimiento de las empresas y ver incluso con los organismos de control, si no se cumple, de hacer las denuncias correspondientes. Porque en realidad uno no puede brindar un servicio o vender un servicio, mejor dicho, y después no poder cumplirlo o efectivizarlo. Bueno, esto nos está contando Marcelo de que pasaba así en otras localidades. Y también el otro día una colega de ustedes también nos hizo saber que en la parte de Ciudad Nueva también había problemas. Nosotros no sabíamos, o sea, no viene gente, digamos, a manifestarnos específicamente que hay problemas. Y vuelvo a repetir, si el reclamo es masivo, tiene mayor efectividad porque entonces nosotros tenemos una mayor posibilidad de llegar a las empresas desde otra situación y de otra postura. Así que bueno, nosotros estamos siempre a disposición, estamos acá dentro del Palacio Municipal, y bueno, hacemos lo que es humanamente posible, más allá de los contactos, después del resto del sistema, funcionan acordes a los tiempos y a los problemas que se presenten. Este fue un problema donde, por lo que tengo entendido es de vieja data, donde las líneas estaban en muy mal estado, tanto lo que es los postes, y bueno, hubo que hacer un recambio importante porque ya era una cosa que históricamente estaba muy mal. Así que bueno, esperemos que de los otros pueblos se pueda hacer un reclamo de la misma manera. Y no sé si por ahí con la rapidez que actuaron en este caso tratando de evitar la pueblada, pero bueno, fue así lo que yo se lo manifesté a la doctora Marta Horano desde Telefónica. Así que bueno, quedamos a disposición para poder colaborar en lo que... Es lo que...